Bueno chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de tercero y secundaria. Vamos a desarrollar lo que es nuestro segundo tema de aritmética en este segundo bimestre, ¿sí? El cual tiene como título Proporciones. Sí chicos, vamos a ver este tema de proporciones. Es un tema muy parecido a lo que vimos en la clase anterior de razones, ¿sí? Muy bien. A ver, este... Andrea, ¿me escuchás? Buen día. ¿Me puedes indicar aquí? ¿Puedes leer este primer concepto de que dice de proporciones? Solo este concepto. Fuerte y claro porque los compañeros también te escuchen, ¿sí? Ok. Proporciones. Es la reunión de dos razones aritméticas o dos razones geométricas que tiene el mismo valor. Listo, muy bien. Como le dijo su compañera, es la reunión de dos razones aritméticas o dos razones geométricas. ¿Recuerdan qué cosa era una razón geométrica y qué cosa era una razón aritmética? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Alguien me puede indicar qué cosas eran esos dos tipos de razones? Aritmética era cuando se restaban y geométricas cuando se dividían. Muy bien. Una razón aritmética era cuando dos términos se restaban, y como le dijo su compañera, y la geométrica, pues, es cuando esos dos términos se dividían. ¿Sí? Formaban una constante, tanto en la aritmética como en la geométrica. Muy bien. A ver, en la alumna Valeria de Paz, ¿puedes indicarme aquí este primer punto que dice clases de proporción? ¿Puedes indicarme este primer punto? ¿Puedes leerlo? ¿Escuchas? Ya, muy bien. Bueno, su compañero nos indica que no tiene micrófono. Bueno, al menos se está conectando, que ese es muy... Ese es este... Está conectándose con su cámara. Solo que algo justificado. A la alumna Carla Sánchez. Buen día. ¿Me escuchas? ¿Me puedes indicar aquí, igual, este primer punto? ¿Puedes leerlo? Todo este primer punto. Indicarlo de forma clara y sencilla para que tus compañeros a mí te escuchen. ¿Sí? Proporción aritmética. Vea. Cuando se reúnen dos razones aritméticas de igual valor. ¿Qué más? ¿Puedes leer el ejemplo? 32 menos 7 es igual a 25. 70 menos 45 es igual a 25. Y 32 menos 7 es igual a 70 menos 45. Ya. En general, A menos B es igual a C menos D. Ya. Desde A y D son términos extremos, B y C son los términos medios. Muy bien. Como dijo su compañera, chicos, una proporción aritmética, proporción ya no razón, una proporción aritmética es cuando se reúnen dos razones aritméticas de igual valor. ¿Qué quiere decir? Recuerdan lo que hablamos, razones aritméticas, ¿qué cosa era? Eran restas, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos dos restas, dos restas con diferentes números, obviamente, ¿no? Pero que nos arrojan el mismo resultado, como observamos acá, ¿no? 32 menos 7 es igual a 25. Y 70 menos 45 es igual a 25 también. Entonces llegamos a esta conclusión. De que 32 menos 7 es igual a 70 menos 45. Se produce lo que es esta igualdad, ¿no? Esta igualdad de cuatro números diferentes. La resta de los dos primeros números va a ser igual a la resta de los otros dos siguientes números. ¿Sí, chicos? Aquí donde dice, ¿no? Donde A y D, donde estos términos de A y D, se le conocerán como términos extremos. Tanto A como A D. Y B y C se le conocerán como términos medios. Esto es en una proporción aritmética, chicos. ¿Sí? Aquí está su ejemplo, ¿no? Lo que se deduce, la fórmula general y lo que significa cada término en la fórmula. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver. Vamos a leer lo siguiente, ¿sí? A ver. Este... Ya está por aquí. Juan, ¿me escuchas? Juan Flores. Buenos días. Buenos días. ¿Puedes indicar? ¿Puedes leérmela esta segunda parte? Donde dice propiedad. Yo. En toda proporción aritmética se cumple que la suma de los términos extremos es igual a la suma de los términos medios. Ya. ¿Qué más? ¿La fórmula? Es decir, si A menos B es igual a C menos D es A. A más D es igual a B más C. Muy bien. Como dijo su compañero, en toda proporción aritmética se cumple que la suma de los términos extremos es igual, dice, a la suma de los términos medios. ¿Sí? Ojo con esta pequeña... ¿Esto, chicos? Como lo indica aquí. En una proporción aritmética, que sabemos que una proporción aritmética es una igualdad entre dos restas, se cumple lo siguiente. Que la suma de los extremos, como lo indica acá, tanto A con D, o sea, A más D, la suma de los extremos, va a ser igual a la suma de los medios. ¿No? Medios, de los términos medios. ¿Sí? Esta es una propiedad que se cumple en este tipo de proporciones. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, Allison Vega, ¿me escuchás? Buenos días. ¿Puedes leerme el primer punto de las clases de proporción aritmética? Proporción aritmética discreta. Es aquella proporción aritmética en la cual los términos medios son diferentes. A menos B igual a C menos D. B... ¿Cómo se lee eso? Obviamente, este es el signo igual. Si lo tacho, sería B es diferente de C. Donde D es la cuarta diferencia de A, B y C. Muy bien. Como lo dijo su compañera, chicos. En este caso, en la proporción... Existen dos tipos de proporción aritmética, chicos. La discreta y la continua, ¿no? La discreta, como lo ha mencionado su compañera, es aquella proporción en la cual los términos medios, o sea, B y C, son diferentes. Donde B va a ser diferente de C. Es decir, cuando tengo cuatro términos diferentes. Donde D, ¿no? Este término D, se le va a llamar la cuarta diferencial de A, B y C. ¿Sí? A ver, este... Aarón, ¿sí, guas? ¿Me escuchas? Buenos días. ¿Puedes leerme la segunda clase de proporción aritmética? Proporción aritmética continua. Es aquella en la cual términos medios son iguales. A menos D es igual a B menos D. Exacto. ¿Qué más? Donde D es la media diferencia de A y C. Se cumple. D es igual a A más C entre dos. Ya. C es la tercera diferencia de A y B. Muy bien. Como le he indicado sus compañeros, chicos, la segunda clase de proporción aritmética es, dice, aquella proporción en la cual tenemos los términos medios iguales, ¿no? A diferencia de la discreta, la continua, perdón, es aquella en donde los términos medios son iguales. Y ya vimos cuáles eran los términos medios, ¿verdad? Los de acá al centro. Dice, donde B es la media diferencial. En la proporción aritmética continua, estos dos términos que se repiten, B y B, aparte de ser términos medios, también se le llama la media diferencial, ¿no? Por eso dice, B viene a ser la media diferencial de A y C. ¿Y qué cosa es una media diferencial? Una media diferencial es cuando sumo los extremos y lo divido entre dos. Es como un pequeño promedio, también se le llama. ¿Sí, chicos? Ojo, esta es una pequeña fórmula para poder hallar lo que es la media diferencial. C, en este caso C, chicos, ¿no? Es la tercera diferencial de A y B. Chicos, a diferencia de la anterior clase, de esta anterior proporción discreta, D era la cuarta, ¿por qué? Porque en este manejado no es lo que son cuatro términos diferentes. En este caso, en la proporción continua, ¿no? Solo vamos a manejar tres términos diferentes, como se nos dice acá, ya que la B se repite dos veces. Por lo tanto, C, que es mi último término, se lo va a llamar lo que es la tercera diferencial de A y B. ¿Sí? Muy bien. A ver, este... María Ramos. Muy bien. Buenos días. ¿Puedes indicarme este segundo punto, la proporción geométrica? ¿Puedes leerme su concepto? Ya. Proporción geométrica. Cuando se reúnen dos razones geométricas de igual valor. Por ejemplo, 3 sobre 15 es igual a un quinto, y 4 sobre 20 es igual a un quinto. Y 3 sobre 15 es igual a 4 sobre 20. Ah. En general, A sobre B es igual a C sobre D. A y D son los términos externos, D y C son los términos medios. Bien. En este caso, chicos, como lo indica, como lo dijo su compañera, cuando hablamos de proporción geométrica, obviamente ya no estamos hablando de restas, ¿no? Vamos a hablar de lo que son divisiones, ¿no? O fracciones. Pero se maneja el mismo sistema o la misma idea, de igual forma como era en la aritmética, ¿no? Por ejemplo, si tengo esta división, ¿no? O esta fracción. 3 sobre 15. Si yo lo simplifico, me va a dar un quinto. Y si tengo otra fracción que dice, por ejemplo, 4 sobre 20, si yo lo simplifico, también me va a dar un quinto, ¿no? Quiere decir que como estas dos fracciones me arrojan el mismo resultado, yo diría, 3 sobre 15 va a ser igual a 4 sobre 20, ¿sí? En general, como lo indica, A sobre B va a ser igual a C sobre D. Donde A y D, ¿no? A y D, miren bien las posiciones, chicos, esto es importante. A y D son los términos extremos. Extremos. Y B y C, ¿no? B y C son los términos medios. ¿Recuerdan ese detalle? Muy bien. A ver, Alison Coronado. ¿Me escuchas? Buenos días. ¿Puedes leernos lo que indica el concepto y la fórmula de la propiedad? Ya. En toda proporción geométrica se cumple que el producto de los términos extremos es igual al producto de los términos medios. Si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A por D sería igual a B por C. Muy bien. Como le ha indicado a su compañera, una propiedad principal, ¿no? Que se cumple aquí, ¿no? En toda propiedad geométrica, es que el producto de los términos extremos, o sea, A por D, es igual, dice, al producto de los términos medios. En este caso es B por C. ¿Sí? Es lo que normalmente conocemos como el método del ASPA, ¿no? A por D va a ser igual a B por C. ¿Sí? Esta propiedad se cumple siempre, chicos. Muy bien. A ver. Con A, ¿salguero? ¿Me escuchas? Buenos días. ¿Puedes leerme esta primera clase de proporción geométrica? La primera. Proporción geométrica discreta es aquella en la cual los términos medios son diferentes. Si A sobre B es igual a C sobre D, Y A, B, Y A, B,